El Día del Periodista El Día de los Representantes de las Corporaciones y las Colectoras de Mañeto Nuevamente presentes acá en la puerta, en la redacción del diario Clarín en esta oportunidad Día del Periodista, ¿por qué están hoy acá? En realidad la conmemoración del Día del Periodista, como bien decís Y en particular en esta empresa Nosotros estamos reclamando que hace 10 años que nos despidieron como Comisión Interna Y estamos reclamando que haya libertad sindical en todas las empresas del Grupo Clarín Una manera de conmemorar el Día del Periodista para nosotros es conmemorar nuestros derechos Es recordarlos, es ubicarnos en el lugar que nos corresponde como trabajadores Desde tempranito nos están saludando por el Día del Periodista Esta profesión que amamos, que queremos y que por suerte en absoluta libertad podemos desarrollar todos los días 7 de junio, Día del Periodista Argentino Quiero también, vaya mi saludo desde este lugar Mi felicitación para todos los hombres y mujeres que han abrazado la vocación del periodismo Que realmente es una vocación también, como la política, sin lugar a dudas Debe redefinirse el rol del periodista Esta cosa que tiene que ser objetivo e informar nadie es objetivo Existe En la elección del tema, en el enfoque, en la elección de las palabras Solo elige uno y descarta cien Mucho más en el contexto político mediático que tenemos en la Argentina Es un momento muy interesante para ejercer el oficio Y al caerse el velo de la aparente neutralidad También se desmonta esa figura del periodista objetivo El que te dice la verdad como si existiera Hoy es el Día del Periodista, ¿no? Sí, señor En un año en donde evidentemente el rol de la prensa en la Argentina está siendo muy cuestionado Se ha mezclado todo, ¿no? Y hay una serie de presunciones que dicen que si la prensa hace tal o cual cosa O dice tal cosa o tal otra Es porque tiene no sé cuáles intereses Así es Concentrados, ¿no es cierto? Claro, obviamente en este contexto el debate se volvió una especie de barrial, ¿no es cierto? Yo no creo que es un día para festejar mucho La verdad que uno puede hablar del periodismo en general Y estamos viviendo un periodo extraordinario para el periodismo Y la verdad que hay muchísimo más pluralismo Se habla más, hay diferentes voces Antes por ahí había también como un discurso único dentro del periodismo Y ahora está mucho más amplio La verdad que está bárbaro Estábamos desacostumbrados a la discusión Y la discusión es súper saludable Es mayor pluralidad Y por ahí eso lo que le puede molestar a lo que es el poder o el establishment periodístico Pero el periodismo está bárbaro Yo no creo que es un día para festejar mucho Es un día para pensar por ahí, ¿no? Los periodistas y el gobierno inclusive Y en todo caso buscar un formato para llevarnos un poco mejor Así es lo que hay, mucho odio, muchas tensiones, muchos problemas Como tal vez no hubo nunca en la democracia argentina ¿Cómo entiende al periodismo hoy? ¿Cómo ve el rol de los periodistas y del periodismo? A mí me parece que se está produciendo en la Argentina Un hecho realmente trascendental Que es que se ha puesto en cuestionamiento El papel del periodista Incluso yo tengo un programa con Gerardo Yomal En Radio Cooperativa desde hace 8 años Que desde el primer momento nosotros dijimos Contra la posición predominante Que íbamos a hacer periodismo de periodistas Parecía que un periodista no podía polemizar con otro periodista Eso es absurdo realmente Me parece que es una forma reconfortante y airea el panorama Hay, Víctor Hugo, mucho periodismo de periodistas en el último tiempo Entre nosotros, ¿no? Por ahí hay críticas entre colegas en la Argentina ¿Esto usted lo mata? Bueno, no es mi caso, no es mi caso En líneas generales mi tema son los medios de comunicación Que son los que a veces condicionan lo que llamamos la libertad de expresión No solamente los poderes En una época estábamos entrenados para pensar solamente en los gobiernos Hoy día sabemos mucho más de las corporaciones periodísticas Y de los intereses que hay atrás A mí me gusta pelear contra los medios Porque son esos los que hacen más decente o menos decente La posibilidad de expresarnos en nuestra profesión Y hoy venimos a decir que viva el día del periodista Que lo recuperemos como día de conquista gremial Pero también a decir que el día del periodista Es un día en el que pensamos siempre muchas cosas Una, pensamos que tenemos que ser cada vez más libres Y que en Clarín, Olé y La Razón Los periodistas no son libres Porque no los dejan reunirse en asamblea Prohíben a los delegados Echaron a toda la comisión interna hace 10 años y 6 meses Una empresa que se llena la boca, Clarín Hablando hacia afuera de democracia De respeto de los derechos y las leyes Y hacia adentro ha convertido el diario en un verdadero cementerio Donde reina el silencio Está yéndose de la cornisa Justo el que es muy amigo de Majul En el día del periodista La nata no tiene mejor idea que leer el editorial de Pablo Sirven Está apareciendo la nota de Pablo Sirven Muy buena nota Que se llama Neustadt y Walsh con ecos en el presente La Nación por Pablo Sirven En el día del periodista Una mirada sobre la prensa oficial Neustadt y Walsh con ecos en el presente Muchos de los que hoy reivindican a Walsh Se volvieron Neustadt sin darse cuenta La vida tiene esas paradojas Quienes se creen Walsh hoy son en verdad Neustadt Y quienes se creen Neustadt son en verdad Walsh Y tiene razón Por último Eduardo Dualde Aquel del gesto reverencial Hacia el líder de una de las colectoras Que lo llevará como candidato Para la regla delante del señor Mañeto Volvió a defender los intereses de su jefe Abofeteando a los periodistas en su día Hace una década custodiaba a Mañeto y Noble En la causa por hijos apropiados Hoy lo hace en la causa Sostenimiento del monopolio mediático El presidente Dualde cuestionó la forma En que la justicia realizó la detención De la señora de Noble Me parece realmente que la forma espectacular En que se hace Es un exceso a que desgraciadamente Muchos jueces no tienen acostumbrado Sobre el fondo de la cuestión No puedo opinar Es un tema que la justicia tiene que Bueno, canalizar Pero las formas en que se hace En los procedimientos La Argentina buscando espectacularidad No tiene nada que ver con la búsqueda De justicia Dualde, supongamos que usted gane Las próximas elecciones presidenciales ¿Qué cosas de este gobierno Usted mantendría? ¿Qué cosas que le parece que están bien? Asignación universal por hijos Jubilaciones Ley de medios La ley de medios Yo coincido con el presidente de Uruguay La mejor ley de medios La ley que no existe Pero digo, haría otra Porque la ley ya está en vigencia ¿Cómo resolvería ese tema? Había que dejarla sin vosotros Había que dejarla sin vosotros